De aquí para allá una cerveza acá va la arriba pero la gente saltando saltando suelta 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 esa arriba esa esa va a ser el que Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te da, tanto amor y tu hermano Por tu culpa me forrar, pues tu culpa es de dolor Amigo estrella, seré de esta, quiero tomar para olvidar Amigo estrella, quiero matar este dolor Amigo estrella, quiero tomar para olvidar Amigo estrella, seré de esta, quiero matar este dolor Y las manos arriba, las manos arriba y arriba el amarillo Ay, 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 arriba arriba y arriba Ay, 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 ay Y toda la gente del Perú vamos a saltar Y las manos arriba, saltando, saltando arriba y arriba, saltando arriba Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido, no me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te da, tanto amor y tu hermano Por tu culpa me forrar, pues tu culpa es de dolor Amigo estrella, seré de esta, quiero tomar para olvidar Amigo estrella, seré de esta, quiero matar este dolor Amigo estrella, seré de esta, quiero matar este dolor Y las manos, las manos arriba, arriba, yo, hey, 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 hey Amigos, traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas, quiero matar este dolor Amigos, traigan cervezas La cerveza quiero tomar para olvidar La cerveza quiero matar esta Y las manos arriba, arriba el amarillo Y 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 aquí va a ver al Perú Y la mano arriba todos los peruanos Las manos arriba, arriba la mano Ey, 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 ey La, la, ey Besos 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 Y donde están las manos Y las manos arriba Y arriba, arriba y arriba Ey, ey Madillo sale Besos 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 Y las manos, y las manos arriba, arriba y arriba Parece que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor Vamos a cantar como dice Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amas Arriba, arriba Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amas Arriba, arriba Fue, fe, 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 fe Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Con las manos arriba arriba Manico ¡Ey! 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 Esa es la presión El gran para dos producciones ¡Ariba, saltamos arriba! ¡Saltamos el canto arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Hijá, bro! Para Pepe ¿Y dónde está el Perú? ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Digamos de ganas! ¡Roy es para ti! ¡Como te quiero ver! ¡Eso! ¡Como no usar a Marisol para Rambo, para Jessica! ¡Arriba! ¡Y les venimos arribando, ey! ¡Ey! ¡Les venimos arribando, ey! ¡Ey! 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 ¡Como no usar a Marisol para Rambo, para Jessica! ¡Eso! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Eso! 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 ¡Eso Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, no te olvidaré Y las manos se rían ¡Ey! 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 ¡Eso! Acábalo Acábalo Y como dice ¡Sube! Aunque llores sangre yo te olvidaré Aunque llores sangre juro te olvidaré Aunque llores sangre yo te olvidaré Aunque llores sangre juro te olvidaré Y las manos arriba, arriba, arriba ¡Ey! 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 Aunque llores sangre mi amor Te juro que te olvidaré Arriba Y arriba, y arriba ¡Sube! Yo eres ti Y todos ¡Saltando! 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 ¡Ey! 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 ¡ ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me da, ya no te puedo amar Buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré mucha cerveza para olvidar ¡No se escucha! Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas ¡Arriba! Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Y la mano saldría ¡Sentando, sentando, sentando, sentando! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Eh! ¡Sue! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y dónde está el peruco, la mano arriba? ¡Y la mano se arriba, arriba la manito! ¡Eh! 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 ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me da, ya no te puedo amar Así buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré muchas cervezas para olvidar Si tú me hubieras dicho Es como el licuador de borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho Es como el licuador de borracho por las cantinas Sueltando, 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 sueltando Hey, 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 hey Si tú me hubieras dicho Es como el licuador de borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho Es como el licuador de borracho por las cantinas Y las manos, y las manos arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Quieres eso? Y las manos arriba y arriba Y las manos y las palmas arriba y arriba Y las manos, y las manos, y las manos arriba, y arriba, arriba, arriba Arriba, 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 eso con mucho cariño Para los padrinos, para doña Betty Dice, junto al corazón Y como dice, protege Enviga saludos, para los padrinos Para Santos, el Gran Paraón Las manos arriba, 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 arriba Las manos, y 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 las manos Vamos a cantar Estoy tan solo sin tu amor, me falta todo si no estás Si no regresas a mi lado, estoy seguro que moriré Vivo sufriendo por tu amor, me falta todo si no estás Si no vueles a mi lado, estoy seguro que moriré Yo es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir Yo es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré Yo es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir Yo es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré Y las manos, tú las manos arriba, arriba la manito Arriba y arriba, hey, 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 hey Eso arriba, arriba, hey, 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 hey Eso, y dónde está el peruco, la manito arriba Y las manos, y arriba la manito, hey, 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 hey Arriba la manito, hey, 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 hey Rubri Dice, ¿cómo dice? Dice, afuera, 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 hey, hey, hey Para ti mi amor, para ti Y como dice, vuelo, sí, a ti quiero Oh, oh, sí Y con la manito arriba, arriba Y las manos, y las manos arriba, arriba la manito, hey, 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 hey Beso Otras yo me hacen llorar Que no puedo creer Ahora que tú me dejas Yo siento un gran dolor Dice que tú me amabas Mi amor era para ti Ahora que tú me dejas Estoy llorando aquí Destrozo mi corazón Con mucho dolor Me parte el corazón Ay, qué dolor Destrozo mi corazón Con mucho dolor Me parte el corazón Ay, qué dolor Y la mano se arriba, arriba la mano Y yo, hey, hey, hey Me arriba la mano Destrozo mi corazón Mujer 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 Y la gente más alegre Vamos a saltar Saltando 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 Mujer 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 Y las manos y las palmas arriba que suelen